I got this feeling inside my bones It goes electric, baby, when I turn it on All through my city Llegamos a una nueva edición del Club de Mujeres Hoy, otra vez con Tini de Bokur En esta ocasión nos va a enseñar a brillar Desde adentro, hacia afuera Hay que ponerse las pilas Hay que aprender a poner en marcha los sueños Hay que salir de la zona de confort Hay que hacer eso que a uno le da miedo Y cuando uno lo logra Y ahí aparece la actitud Porque ahí te empezás a sentir muy orgulloso de vos Y cuando un hombre o una mujer se sienten muy orgullosos de ellos mismos Aparece tu verdadera belleza, aparece tu presencia Porque si no quedás como paca Hay una parte del ser humano que queda opaco Por más lindos ojos, más lindo pelo Más lindo esto, más lindo lo otro Entonces no hay lindo ni feo Si no hay personas que están vitales Si hay personas que están secas ¿Cuál es la actitud a la vida, al día a día? Y viniendo, haciendo estas cosas Saliendo con amigas, tomando café con amigas Así le ponemos actitud todos los días Más lindas entonces Tratamos, sí Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar y eso Y eso me hace estar bien por dentro Y creo que también se refleja Al estar bien por dentro lo reflejas por fuera Una sonrisa y adelante las mujeres Viviendo la vida con intensidad, como corresponde Pero con una sonrisa siempre Estuvo re lindo todo La verdad que nos gustó mucho Tini es una persona muy cálida Y bueno, la verdad que fue muy placentero escucharla Trato de hacer deporte A pesar de mi edad Y bicicleta como Tini Que me da un placer enorme Me voy llena de un montón de experiencias compartidas por Tini Que realmente son muy positivas Con ganas de vivir Con ganas de pasarla bien De estar con amigas Me levanto muy temprano Desayuno re sano Me voy a entrenar Todos los días Trabajo Atiendo a mi familia Bueno, todo lo que dice Tini Viste, yo tengo de la raya de 50 para arriba Así que bueno Pero es muy productiva la charla Mucha energía positiva Me hizo muy bien Estamos a pensar un poquito en India ya El año próximo que cumplo 50 Ahí está, festejo con las chicas Los viajes a la India Es un viaje de una mezcla muy divertida Porque por un lado es turístico Pero por el otro lado Tienen un montón de charlas conmigo Yo viví en la India 7 años Con lo cual tiene Viste, el viaje tiene un plus muy especial Porque obviamente Los llevo a lugares donde el turismo común no va Vamos a esos restaurantes Viste, conozco gente maravillosa Que nos da charlas sobre Cómo entender la música india Cómo entender la danza india Nos enseñan Viste, como otra raíz de las cosas Viste, como otra raíz de las cosas Viste, como otra raíz de las cosas Aplausos Aplausos Viste, como otra raíz de las cosas